...y prohibida para ti Ya te olvidé No estás muy lejos de mí Tú lo lograste con el irme, lastimarme, con el irme En no sé qué Me enamaste, me tuviste en tus manos Me enseñaste el reino amado y lo infeliz que puedes ser Te fuiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte Y después iría a tocarte y a pedirte Bésame Yo noché con un buen amor que te tenías en fe Y ahora, ya te olvidé Ya te olvidé No estás muy lejos de mí Tú lo lograste con el irme, lastimarme, convertirme en un ser Me enamoraste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste el reino amado y lo infeliz que puedes ser Te dijiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte Y después iría a tocarte y a pedirte Bésame Yo noché con un buen amor que te tenías en fe Y ahora, ya te olvidé Yo noché con un buen amor que te tenías en fe Te dijiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte Y después iría a tocarte y a pedirte Bésame Yo noché con un buen amor que te tenías en fe Y ahora, ya te olvidé Y ahora, ya te olvidé